Con la presencia del Superintendente de Salud del Dr. Fabio Aristizábal, se dio apertura a la nueva sede SuperSalud Orinoquía en la ciudad de Yopal. Edwin Barrera Rodríguez, gerente de la S. Salud Yopal, se refirió al respecto. Yo creo que es algo muy positivo, no solo para los usuarios, sino para todas las entidades. Es una forma de que todas las distintas posibilidades que tiene el Estado colonial, en este caso, la dignidad que ejercemos a la parte de inspección, vinilación y control del sector salud esté acá a la mano de todos los usuarios y de todas las entidades. Eso también nos hace comprometer a que seguimos desde la vista. Es juiciosos, desde que siempre y con todas las directrices, los alineamientos, mejora, obviamente, la percepción que se tenga de la salud y nos ayuda también. Obviamente, ellos vigilan también las entidades de promotora de salud, llámese EPS, para que haya un excelente grupo de casos, para que las EPS tengan una excelente recta contratación. Y esto es un beneficio de los usuarios. Además, que también estamos pendientes de que no hay ningún inconveniente con la red de servicios independientes de EPS, y por lo tanto, los usuarios gocen de la mejor y la mejor garantía de sus derechos como usuarios del sector salud.